¿Hasta qué punto eres capaz de aprovechar tus habilidades y conocimientos en un juego para ganar una partida? ¿Alguna vez te has visto acorralado a tal punto que tienes que abusar de algún truco o glitch para poder ganar? ¿Creerías que existen jugadores que hacen esto de manera habitual y no porque no sepan jugar o sean muy malos? ¿Sino que lo hacen por el simple hecho de que les divierte y que se entretienen al ver a sus oponentes confundidos y sin saber qué está ocurriendo? Bueno, hoy te contaré la historia de 4 jugadores que hicieron algo impensable y lo más sorprendente es que fue durante un torneo oficial de Halo. Algo que debes de tener en cuenta es que esta no sería la primera vez que se ve algo similar en un torneo profesional. En diferentes juegos competitivos se ha abusado de mecánicas u errores del juego para obtener ventajas sobre los contrincantes. Y esto siempre ha tenido opiniones polarizadas. Hay quienes creen que esto requiere demasiada habilidad y hay quienes están en contra de que este tipo de mecánicas se usan en torneos profesionales. Hayden Rich es un grupo de jugadores con un estilo de juego fuera de lo habitual. Desde 2007 se han dedicado a explotar las mecánicas del juego al máximo, encontrando los errores que los desarrolladores ni se imaginaban que existían. Y llevaron esto a tal punto que después de unos años crearon una especie de rivalidad con los creadores de mapas. Su manera de jugar es fácil de explicar. Entran a una partida, obtienen la ventaja en el marcador y después desaparecen del mapa, usando cualquier tipo de mecánica para hacerlo. Al final del día terminan atravesando paredes, texturas o simplemente usan una simple caja. Este estilo de juego lleva años existiendo y es conocido como HLG. Sí, es un nombre parodia de MLG. Hayden Rich son los mayores representantes de este estilo de juego, y ya sea te guste o no, hacerlo puede llegar a ser una experiencia sumamente divertida. Te lo digo de primera mano. En enero de 2016, durante las clasificatorias de Asia para el Halo Championship Series, un equipo de jugadores se registró bajo el nombre Team Miseng. Su escuadra estaba conformada por HLG, Chi Teng, Haideng y Blue Pants 5. Todo el torneo se desarrolló de manera normal. Team Miseng tuvo un gran desempeño durante las clasificatorias. Llegó a tal punto de que se volvió el equipo favorito para ganar, y por ende clasificar para representar a Asia a nivel mundial. Pero esto no podía estar más alejado de la realidad. Por si no te has dado cuenta, déjame revelártelo. Team Miseng tiene una fonética muy similar a Miseng, que es desaparecido. HLG en inglés sería HLG o Heiden League Gaming. Chi Teng sería Cheating, Haideng sería Hiding y Blue Pants solo sería un nombre de distracción. Todo esto no fue una coincidencia, sino que fue orquestado por Heiden Ridge. Y lo más irreverente es que estos jugadores ni siquiera son de Asia. Al ser las clasificatorias por medio de internet, dos jugadores de Europa y dos de América del Norte se hicieron pasar por asiáticos, se registraron y lograron lo que muy pocos podrían. Si se tiene en cuenta el lag que puede generarse al jugar en servidores asiáticos siendo de Europa o de América, podemos decir que es bastante impresionante que este equipo haya llegado a las finales. Team Miseng estaba esperando el tipo de partida y el mapa perfecto para realizar su plan. Durante la ronda final jugaron de manera normal, al mejor de 5 partidas. Y llevaron esto al límite. Justo en la última partida de la última ronda, Team Miseng puso manos a la obra. Tomaron la delantera y sin que nadie lo esperara, cada quien empezó a literalmente glitchear su camino afuera del mapa. Algo que no solo tomó por desapercibido a los jugadores del equipo contrario, sino a los mismos comentaristas y a la organización completa de la ESL encargada del torneo. Mientras Aichelji se salió del mapa atravesando una barrera elástica, el resto de su equipo evitó una barrera mortal y salieron por debajo del mapa. Se colocaron en un punto en el cual no podían ser atacados por nadie y ellos no podían atacar. Y tenían una visión completa de toda la estructura del mapa desde afuera. Algo bastante común a la hora de salirse de los mapas. Como el cronómetro del juego seguía disminuyendo, terminaron ganando la partida. Pero la caja de Pandora que abrieron ese día fue completamente increíble. En Twitter había gente que los defendía, diciendo que era completamente legal, ya que era parte del juego, todos tenían acceso a sus trucos, y además no había una cláusula en las reglas que estipulara eso. Así que por ende deberían de haber clasificado. Por otro lado, había quienes los odiaban a muerte. Sea cual sea tu opinión, sabes que puedes dejarla en los comentarios. Al final de todo, la organización decidió descalificarlos. Pero esta historia aún no termina aquí. Hay una probabilidad de que tú te hubieras enterado esto en 2016, pero puesto que no sabías la historia completa detrás de eso. Este singular evento fue tan sonado, que en el subreddit de Halo 1, de Halo 2 y de Xbox One, hubo publicaciones. Sumit G, uno de los streamers más grandes de habla inglesa, reaccionó en vivo a la noticia. Halo Follower, un canal de YouTube que tal vez conozcas, hizo un video que lamentablemente ya no existe, e incluso hubo artículos en algunos sitios de internet que hablaban de esto. Recuerda que a mí me gusta destacar todo lo que la comunidad haya hecho, ya sea algo bueno, algo malo, algo de lo que conorgullecerse, o algo de lo cual no deberías de estar tan orgulloso. Pero no olvides que Halo es un juego, y al final un juego es para entretenerse, y haya quienes solo les importa divertirse y pasar un buen rato con sus amigos. En lo personal, yo digo que está bien que los hayan descalificado, pero tampoco condeno las prácticas que realizan, porque como te dije anteriormente, es algo bastante divertido. Así que ya sabes, yo soy Pedro Gas, gracias por ver, y nos veremos en la próxima.